Nosotros iniciamos la pretemporada con un plantel y iniciamos con una idea de juego por la ideología de nuestro club que es promover jugadores y darles jugadoras al fútbol ecuatoriano. Se nos fueron dos jugadores de nuestra defensa y llegaron dos jugadores nuevos, jóvenes. Guacho Vera llegó una semana antes que empiece el torneo, José Luis Quiñones llegó una semana antes que empiece el torneo, porque Flavio Caicedo se lesionó y tuvo una operación de los ligamentos. Entonces todas esas bajas han hecho que nosotros no podamos trabajar con un equipo completo y eso nos ha ido costando los resultados. Barcelona es un rival bastante complicado, nosotros primero lo que vamos a hacer es disfrutar de este partido, que es un partido hermoso para jugarlo, ya a mí que me tocó jugar fútbol lo sé. Es un partido hermoso, primero vamos a disfrutarlo, estar a la altura y esperar en estos días a ver cuáles son los jugadores que tenemos disponibles para poder afrontarlo. Para sacar un poco de contexto las cosas que dije, me preguntaron si me preocupaba la posición en la tabla, yo lo que dije fue que obviamente no me gusta ni a mí ni a la dirigencia estar último, pero me preguntaron sobre el descenso, si yo creía que el equipo iba a ascender y le dije que para mí eso no era una cosa que me quita el sueño en este momento, esas fueron mis palabras porque estamos en un torneo muy largo. El sustento que nosotros tenemos es que sabemos cuáles son los clubes que pierden la categoría, son clubes que no tienen estructura, clubes que pasan por problemas económicos, clubes que no tienen directivos serios como los tenemos nosotros, no pueden aguantar el traje de una liga tan larga como la nuestra, esos son los clubes que no solamente en el cohor, sino alrededor del mundo pierden la categoría y nosotros hoy no somos uno de ellos. En la vida para cualquier cosa hay que trazar un camino complicado, siempre. Y este es el camino que nos está tocando pasar y obviamente lo vamos a salir. ¿Dónde ve a Guayaquil City en diciembre? En una copa internacional. ¿Y usted dónde se ve en diciembre próximo? En Guayaquil City. ¿Pero como dirigente o como técnico? Como técnico. ¿Ya? Sí. ¿Qué es el camino? ¿ por el que se ve en Buddhism? ¿Por el que se ve en evitar laerting 요 Blessed? No, todo con el que se ve en vista el camino. Sí.